Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Es importante entender que tanto si uno hace un ritual de magia o utiliza alguna herramienta de la ley de atracción, afirmaciones o métodos conectados a la ley de atracción, tu estado mental, tu estado emocional, lo vas a transmitir o lo vas a proyectar al universo también. O sea, nosotros podemos hacer afirmaciones diciendo, no sé, yo soy luz, yo soy amor, yo soy prosperidad y en el momento de hacer la afirmación, tú buscas abrir esos portales porque tú te sientes vibrando en ese nivel pero de pronto aparece en la mente el recuerdo de lo que te hizo tu ex. Y ese recuerdo te enoja y por una fracción de segundo tú te pones en la peor versión de ti mismo o de ti misma y hay tristeza, enojo, rabia, esto lo vas a proyectar. Dentro del mismo método, de la misma técnica de afirmación, supongamos dura 10 minutos, también vas a proyectar esto. No es anormal, simplemente yo digo que cuanto más se purifique la mente, más efectivo va a ser el trabajo con la ley de atracción, con los rituales, con la magia, magia mental, la magia que sea o las visualizaciones. A su vez, todos los estados de la mente del día o de conciencia, uno los emite al universo. Entonces, si uno dice, hice una meditación de 10 minutos para traer la prosperidad a mi vida, supongamos, ¿no? Pero después tenés 23 horas de enojo, de rabia, donde estás en la peor versión de ti mismo. Bueno, hay que entender que también toda esta vibración vos la estás emitiendo al universo. Por lo menos ya diste el primer paso, que es intentar hacer algo por cambiar la situación, por transmutarla, y empezaste a hacer un ritual, un método, afirmaciones, una meditación, lo que sea. Bueno, ya empezaste a trabajar en ese sentido, en ti mismo o en ti mismo. Pero eso no significa que sólo tú estés emitiendo esos 10 minutos al universo. Esos 10 minutos de que tú haces una meditación, visualización, van a ser fuertes, van a ser poderosos, te van a ayudar. Pero también hay que intentar trabajar en purificar la mente el resto de las horas del día. ¿Se comprende? ¿Y cómo se purifica la mente? Bueno, hay que buscar trabajo, su ayuda, o alguien que facilite los procesos para calmar la mente, para trabajar, no sé, la empatía, el perdón, la autoestima, distintos aspectos de uno mismo. Sanar traumas, heridas emocionales, eventos traumáticos, bueno, las tendencias, mucha tendencia kármica tenemos. Por eso a veces estamos impelidos a hacer cosas o a sentir cosas que por ahí nos damos cuenta que no nos hacen bien y volvemos a esa tendencia o a esos karmas. Porque, bueno, hay que purificarlos, hay que ir sanándolos, eso en mi humano no hay nada de malo. ¿Por qué hago este video? Hoy hablé con una chica que me dijo, en el momento de decretar, Rodrigo, yo estoy utilizando la ley de atracción. Estoy muy enojada, estoy muy enojada. Bueno, entonces, ese enojo también vos lo estás proyectando en el decreto. Vos decís, yo decreto prosperidad, bienestar, porque yo ya tengo todo eso, yo soy luz, yo soy amor. Fantástico, está muy bien, estoy de acuerdo. Pero también vos lo que estás diciendo, yo soy enojo. Yo soy enojo, yo estoy cabreada. También estás decretando eso. Por eso, está mal, no, es parte de lo que te está pasando a vos, pero por eso es importante los procesos de sanación o de purificación de la mente. Las emociones, las emociones aparecen todo el tiempo en nosotros los seres humanos y nos llevan a cambios vibratorios, nos llevan a cambios químicos en el cuerpo físico. Por eso las emociones hay que trabajarlas en cualquier proceso de transformación, mágico, ley de atracción, el que sea, es metafísico, hay que trabajar las emociones. Porque solemos ser muy emocionales los seres humanos. Hacemos las cosas por emociones de manera reactiva, sin hacerlas de manera consciente. Somos muy emocionales. Las emociones a veces nos llevan por un sub y baja. Nos sentimos en el cielo, diez minutos después nos sentimos en el infierno, en el cielo, en el infierno. Entonces, esta inestabilidad es lo que emitimos al universo. Y siguen viniendo situaciones en el mismo nivel energético. ¿Y para qué, Rodrigo? Para hacer aprendizajes. O sea, esa es la explicación que a mí se me ocurre. Son aprendizajes para elevarse por sobremaneras de ser que tenemos que a veces son algo tóxicas, de baja vibración. Entonces, son para elevarse sobre uno mismo. Para ser mejor, para funcionar mejor, con más empatía hacia todos los seres humanos. Entonces, es muy importante el estado de la mente cuando uno hace la magia, el ritual, la ley de atracción, o lo que sea que esté haciendo. En cualquier aspecto de la vida. Es muy importante el estado mental, el estado emocional. Porque eso va a alterar las energías. Va a alterar nuestro cuerpo físico. Va a ser un factor importante en lo que seguimos atrayendo a nuestra vida. Entonces, ¿está bien o está mal? Es lo que tiene que ser. ¿A ti te gustaría que sea mejor según tu punto de vista, tu criterio? Ok. Entonces, transmutemos, cambiemos. Cambiemos. A ver, vamos a limpiar un poco esas emociones. ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué tanto resentimiento? Vamos a chequear de dónde viene eso. Vamos a perdonar. Vamos a perdonarnos. Para poder avanzar. Para poder avanzar simplemente. Espero que sea de utilidad. No, 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 no Gracias.